Eh, 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 me dice, oh, eh, eh, eh Me estás o nada más, que solo palabras Y si no las cumples, se van a desvanecer Algún día volverás, tú al lado mío Y yo de testigo Vamos un, dos, tres, sin estrés Muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres moverlo sin pena Ven, sin estrés Muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo, amor De todos esos placeres que brindan la vida Y que nos hace tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor De todos esos placeres como acariciarte y conocerte de raíz Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami Bailabas como un ángel, me acuerdo de ese party No lo hacías despacito, no eras como Daddy Eras como Vagoni, tu flow bastante cari, alright Hermoso y con timides me gusta Y con esa sencillez que asusta Sabes bien cómo es que es combi Completa de cabeza a los pies Sin efectos, mami, yo te entonó Te subo el piche y te derrito el cono En mis historias siempre te menciono Pa' esa reina necesito un trono Sin efectos, mami, yo te entonó Con esos besos, chica, me emocionó Con tu cuerpo y tu nivel, ¿quieres otra vez? Sé que tú quieres conmigo, amor De todos esos placeres que brindan la vida Y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor De todos esos placeres como acariciarte Y conocerte de raíz Vamos, un, dos, tres, sin estrés Muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Moverlo sin pena, ven, sin estrés Muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo, amor De todos esos placeres que brindan la vida Y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor De todos esos placeres como acariciarte Y conocerte de raíz Inicio El futuro, bebé Y a tu chave Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!